Tanto buscarse sin encontrarse No encierran los monos de todas partes Barcelona, te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hay un calor que me deja frío por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena De cara de gente exagera Conocida, desconocida Es rato ser transparente No existo más Barcelona Sino esposo de tus frutos Tu labirinto extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo empoderé Que solo empoderé Vivirte en la distancia Y escribirte una canción Te quiero Barcelona Te quiero Barcelona Te quiero Barcelona ¡Barcelona es poderosa!